Igual se hizo como un slime No, pero se hizo el peor slime del universo Ese es el slime más molesto de todo El que pone, el que... Ese es el slime que a la mínima se te pegotea con él y no lo sacan ni con calor ¿Por qué es tan duro el papel ahí, boludo? ¿Qué era? ¿Papel o engrudo, boludo?